Cazafantasmas Música Los rituales místicos Y el hacer a la gente pagar a la iglesia Desde que nacen hasta que mueren Subvenciones multimillonarias Y el miedo a infiernos, a purgatorios A limbos, a almas Todas esas historias Filosofías Y barbaridades no tienen Nada que ver con Jesucristo Ni con la Biblia, ni con los evangelios Ni con nada de nada Chicos, hoy he tenido un día bastante ajetreado Y sea cual sea la queja que tengáis de Héctor Picapiedras Artificiales Que estoy seguro de que es fundada Os agradecería que nos dejarais en paz Los modales Hacen Al hombre ¿Sabéis lo que significa? Permitidme que os instruiga Oh, 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 oh Ok, una reflexión Yo, oh, oh Esta es mi visión de la vida Os tengo pendientes Esta mierda crece por dentro como los dientes Puedes escupirle su rabia como la sientes Puedes tocarlos o dejarlos indiferentes Yo soy de Pacífico, chico, soy puro asfalto He luchado mi trayectoria hasta dar el salto Llevo cuando menos te esperas como un asalto Vamos a llevar esta mierda hasta lo más alto No sé cuántas veces, hermano, me he equivocado Porque ya he perdido la cuenta de mis pecados No puedes venderse de estrella y ser estrellado Debes de pirar la moneda por ambos lados Hace mucho que la inocencia me la quitaron Porque ya de muy de pequeño me la robaron Esto va por todos aquellos que no apostaron Hoy tengo el placer de decirles se equivocaron Solo recojo los pedazos de lo que yo me No sé las copas ni las drogas que yo me tome Si tienes etiquetas dale y etiquétame Si no te gusta lo que hago crucifícame Cada persona es diferente, no hay comparación Más de una fórmula con diferente solución Yo solo sigo los pasos de mi generación Y libro cada batalla de mi revolución Tengo chicos en la calle con una cultura Todos tienen su movida y una vida dura Ellos quieren otra cosa, no vuestra basura Ellos tienen su lenguaje y su literatura Mi ciudad está creciendo y crece la cantera Haga con cuidado vigilando tu cartera Si tú quieres experiencia pilla carretera Solo un perro hermano es el que gana la carrera La belleza de esto nace desde lo más turbio Arte de la calle sale desde algún suburbio Tiros a mi hermano dentro del aparcamiento Esta vida es dura y solo es el calentamiento Muchos lo intentan a tiendas, no intentan su destino Parecen mimos, ellos soñaron, nosotros creímos Lo hicimos, rompimos los ritmos como cataclismos Trajimos los signos y el hip hop hijo Sois dignos mensajeros certeros Corremos por nuevos senderos Cerco de Trípoli, 1334 El sol se piña de rojo con la sangre de los herejes Ese no es el plan Entonces la nueva es que Dios lo quiere Dios no, no, no hay más de nada Eso es todo Arremetan contra los profanos Y derriben a los enemigos Dios lo quiere y Santiago hiciera España Por el nombre de Dios, por la Virgen No, no, pero son las personas las que matan A otras personas Batalla de Ingros, 1337 después de Cristo Batalla de Arta, 1339 después de Cristo La religión organizada a asesinos Y pedófilos y criminales Que le odiaba a Jesucristo Porque iba abriendo los ojos a la gente Y iba diciendo O se están desfrotando O se están engañando Existan hasta que cada enemigo de Dios Sea derribado ¿No te parece que Dios ya tiene muchos enemigos? Ser su amigo tampoco es sencillo La gente, millones de personas Van a empezar a descubrir Dios mío En qué flote nos ha metido Con el tesiro Hacer algo mientras podés hacer uniros A esta guerrilla de abrazo Bien, tal vez encuentre alivio en él Y pueda soportar mejor su propio final Debe darle gracias a Dios Por ser uno de los pocos hombres Que podrán atestimar este hecho Dios Le piden una cosa Si en realidad no existe Dios A él no le interesan los cerdos como usted Un soldado en este mundo Vive para la tormenta Malgasta ni un segundo Viene como se presenta Confiará en sí mismo De lo que se comenta Tiene su propia guerra Es de lo que se alimenta Siempre los ojos abiertos Vigilando lo que pasa Nadie viola en tu mundo Nadie joda en tu casa Si pones algún amigo Tienes que pagar la tasa Mostrar de que estás hecho El secreto está en la masa Peleará consigo mismo Cuando la duda le asalta Bailará con el abismo Tiene de lo que hace falta Si una regla no tiene sentido Coge y se la salta Usa por tocar el cielo Es de lástima más alta Convive con su duelo Lo lleva desde la infancia No buscará el problema Pero la vida es muy grande Él se mantendrá tranquilo Porque tiene tolerancia Si quiera falta hermano No actuará con elegancia Cuidará de sus hermanos Porque sabe lo importante Disfruta de este juego Que resulta excitante Ve con la confusión La pasión de un amante Siempre superando otro escalón Para ser gigante Si algo se pone difícil Lo asume como un reto Tiene que respetar Para recibir respeto A veces para avanzar Es mejor estarse quieto Si quiere despegar A escuchar al hombre no quito Cuucha por su libertad Quiere defender su nombre Tiene miedo a chocar Porque eso le hizo un hombre Tiene mucho que contar Es posible que me asombro Que no pueda contar Yo nunca lo contaré Para tu poder hablar Tienes que escuchar primero Hay mucho que conquistar Ahí tienes el mundo entero Como darmo yo también Un cabrón pero sincero A mí me da asco ya Hasta la palabra rapero Rapero, rapero ¡Qué hijo de puta! Bienvenidos a Héctor Picapiedras Artificiales Muy buen ¡Qué hijo de puta! Intentaba no pensar En las palabras Punzante O carne ¡Esta! Este es tu dolor Esta es tu mano quemada ¡Esta! Vivo en este mundo Donde todo el mundo peca Yo soy uno más Nadie paga mi hipoteca Y hacer si la fuente De mi fe se quedó seca Donde hay que rezar A veneno hacia la meca Sacar algo en claro Cuesta más de lo que crees No bajan los precios Pero sube el interés Siempre peleando hermano Por sacar el mes Eso es lo que tengo Mira calvas por estrés Yo vivo en 40 metros Y esa es mi fortuna He crecido pataleando Desde la cuna Yo creo en las hadas Porque no he visto ninguna Pero si que creo en como Me afecta la luna Aunque no lo creas Guardo más de lo que enseño Mi cabeza rige sola Ya no tiene dueño Soy de esta ciudad Como el oso y el madroño Hoy se cae mi pelo Como las hojas de coño Oh, me estoy dejando la piel Se me está olvidando Hasta el sabor de la miel Todo es tan amargo En este mundo tan cruel Vamos a ver el mundo Fondo Solo para levantar mi bebé Estoy dejando la piel Se me está olvidando Hasta el sabor de la miel Todo es tan amargo En este mundo tan cruel Resistiré Mi sangre tinta Ahora vuelo alto Brillando como un cometa Yo soy uno más Del equipo que más lo peta Aunque muchos quieran Tratarme como un profeta Nadie es el mejor Que nadie te lo prometa Demasiado fácil A veces mover el pico Yo tengo que aprender Mucho más de lo que predico Me duele tanto el alma Que a veces ni me lo explico Será por algo Por resolver Desde que era chico Eléctrico este mundo Y a veces se cruzan cables Así cualquier persona Hace hartos indeseables No siempre una buena persona Puede ser amable Hay muchos demasiado amables Que son miserables Por eso ya da igual Criticar a tu enemigo Cuida tú de ti No eres tu mejor amigo Yo quiero mejorar Es el sueño que persigo La gente que mejor te quiere Siempre está contigo Oh, me estoy dejando la piel Se me está olvidando Hasta el sabor de la miel Todo está en amargo En este mundo punk No hay que acabar al fondo Un fondo Solo para levantar mi bebé Estoy dejando la piel He caído cinco años Sin tratamiento ¿Lo entendéis? ¿Por qué nos quedáis? ¿Lo entendéis? No entendéis nada Esos personajes son héroes No solo héroes Son ministros de Dios Una hecatombe Una revolución Sin precedentes En la historia de la humanidad Cerrilleros de Alberto Gnosar Sacan los gigantes Y muestran a la roca Donde han salido En esas ondas de piedra Y desbarazan La intelectoria de la humanidad Desbarazan Las organizaciones Satánico Criminal Del Vaticano Satanista Videntes Blumen Illuminati Lo desbarazan Todo Así que Españoles En vuestra mano está No por nada Dijo Jesucristo Y eso se va a cumplir Y conocerán la verdad Y la verdad Los libertará Evangelio Juan Capítulo 8 Versículo 32 Ánimo Españoles Como digo siempre Y no sean broma A por ellos Que son pocos Y cojertes Un fuerte abrazo amigo Yo Ok Doble o nada man Cómetelo Cómetelo Darmo Pañeto Carmona Atece Volvemos 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 a la carga Para ponerte las pilas Pueden quitarte lo que tienes Si no lo vigilas Tienes que respaldar la calle De la que vacilas Ni hambre hay en cada hombre Dentro de mis pilas Quieres saber cómo es mi vida Toma un anticipo Esta es la mierda que te asusta Hasta quitarte el hipo Maleza rasa por la calle Mira soy tu tipo No crece más la hierba Por donde pasa mi equipo Voy a luchar a saco hermano Por lo que persigo Voy a lograrlo con mis odiadores de testigo Nada mejor que mejorar en algo te lo digo Y tienes que entrenar duro para jugar conmigo Y doy las gracias por todo lo que hemos conseguido Me encanta esta ciudad de ratas en la que he nacido Ya sé qué hacer con este don que se me ha concebido Para hacer algo bien mejor hacerlo decidido Ahora o nunca Toco lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Me la suda y te dirán Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Toco lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Me la suda y te dirán Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca La trece da el salto a ti Te duele en el alma He inscrito el destino en las rayas de mi palma Manchaos en mi vida Como el cuerpo de un galmata Esta vida perrosa al final nos va a matar Me llamo Diego y he luchado por llegar aquí Y ahora llego con el que no quería ser en sí Y aquí tienes esmaleta partiendo el país Ahora todas esas putas miras a hacer pis Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Tengo en ti del bis Escober un beat de sentir romperlo en un bis Si lo miras fijamente el cielo no es tan gris Pude ver entre las nubes a mi hermano Chris He soñado mucho tiempo Treinta y dos Me dan Y luchado por la música esa es la verdad Su ficción es superada por la realidad A trece es el sello y Madrid la ciudad Ahora o nunca Cojo lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Me da su la y te dirás Ahora o nunca más Ahora o nunca Ahora o nunca Cojo lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Te da su la y te dirás Ahora o nunca más Ahora o nunca Ahora o nunca Ponte en situación A trece en la punta Somos la revolución Si alguien te pregunta Pon maleta Gamberra naturaleza Somos violadores de tu crónica tristeza Fuerta Es Madrid que me identifica Esta es mi ciudad Aquí con sueños se trafica Identificas nuestro sonido independiente Fieles guerrilleros Los primeros en el frente Ahora o nunca Cojo lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Me da su la y te dirás Ahora o nunca más Ahora o nunca más Ahora o nunca Cojo lo que no me dan Ahora o nunca Tengo que ganarme el pan Ahora o nunca Me da su la y te dirás Ahora o nunca más Ahora o nunca más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!